Vamos a definir cuál es la estructura de estos patrones de presentación y luego vamos a ver cuáles son las pequeñas diferencias entre cada uno de ellos. Para ello, en estos patrones de presentación vamos a tener siempre tres bloques. Vamos a tener aquí un primer bloque, que será el que podemos denominar el mediador inicialmente y le vamos a tener por aquí una vista, que es con la que el usuario interactúa y vamos a tener un modelo. ¿Cuál es la idea? Que normalmente el modelo y la vista se van a comunicar a través de este mediador para recibir y enviar información. Es decir, que la información se diga desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Y este componente intermedio va a ser el que va a gestionar esa comunicación. ¡Gracias!